En cinco puntos de la ciudad, los Parques Biblioteca, ahora hacen parte de la agenda diaria de la comunidad. Una de estas tantas actividades es el proyecto Salas de mi Barrio, Ciudad y Memoria, que con talleres de fotografía, cuento, periodismo y pintura, han rescatado la historia de la ciudad desde las voces de los barrios. Básicamente son varios talleres que tienen una fase práctica y una fase teórica en la que las personas que se inscriben o que vienen a participar de los talleres aprenden algunos métodos o metodologías para que ellos mismos sean los que cuentan la historia de su barrio. Este proyecto es ejecutado por el Museo Universitario de la Universidad de Antioquia y la Biblioteca Pública Piloto. Y en versiones anteriores, estos talleres ya se han realizado, acogiendo públicos de todas las edades. Cogí los papelitos, miré la programación y entonces vi que estaban dando talleres. Yo dije que quería llorar, talleres, que me gustaría participar en esos talleres de fotografía y de periodismo. Habemos personas que a mi edad y muchos a otra más todavía aprenden y todavía las personas aprenden porque dicen que el oro viejo no aprende a hablar, eso es mentira, porque hay personas que si no pueden aprender una cosa pueden tener capacidades para aprender otras. Y es muy interesante porque se trata es de aprovechar mucho el tiempo libre de que los muchachos aprendan el arte, la importancia de un arte. Alma se va cumpliendo con el objetivo, reconstruir la historia de los barrios mientras se aprovecha el tiempo libre. Y me parece que es una forma de desarrollar la ciudad, darle un vueltón a la ciudad y que todos hagamos un poquito más. El servicio de la Biblioteca es muy, muy, muy especial. Aquí lo atienden, en donde usted llegue, a usted le van a contestar la pregunta que usted desea. Actualmente las inscripciones están abiertas para que todos los interesados se acerquen al parque y biblioteca más cercano y por medio de estos talleres aborden a la construcción de la memoria de una Medellín incluyente. Informes 233-4406 L'Ostributo L Stanley Lach DC L chenuten Lachner 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 Lachwic Gracias.